Para analizar y comprender los movimientos sociopolíticos de México que han ido conformando este país, por supuesto que es necesario analizar la realidad del momento en que se gesta, el momento en que se da. En el caso de San Luis Potosí, el llamado movimiento navista se inicia en los años de 1958, quizás un poquito antes, porque el rector de la universidad se ve obligado a enfrentarse con el cacique del Estado, cacique que llevaba ya su periodo de gobierno más otros dos más. Pero ese México, después de la Segunda Guerra Mundial, que se estaba gestando, que se estaba consolidando el Estado democrático, el Estado de Derecho, dejando atrás la Revolución Mexicana, había creado un partido, un partido que agrupa a todas y que luego se hace hegemónico, porque convocaba elecciones, pero siempre ganaba él. Entonces, en San Luis Potosí, al haber ese enfrentamiento entre el rector y el cacique, empieza a haber una reacción de los estudiantes. Máxime que Gonzalo tenía el antecedente de haber sido acusado de dos crímenes de estudiantes. En fin, se presentan las elecciones para presidente municipal de 1958, y a la muerte de Manuel Nava, que era aquel rector que se había enfrentado al cacique, su hermano Salvador, digamos que de alguna forma toma la estafeta, porque la gente le propone que él sea el candidato. Se ganan esas elecciones, porque el gobierno central no veía con buenos ojos el cacique. Pero se hace un gobierno municipal, con la gente, con los pocos recursos que había, y entonces la gente ve con simpatías la posibilidad de que Salvador Nava sea gobernador. Vuelve al intentar ser candidato del PRI. No lo dejan. Se lanza en forma independiente. No le reconocen el triunfo. El gobierno central reacciona con encarcelamientos, con soldados por todo San Luis, ametralladoras, tanques, y mete a la cárcel a Nava con todos sus seguidores. A él lo dejan más tiempo en el campo militar y luego en el Econberry, y luego lo sueltan. Nava sale con el ánimo de formar un partido, el Partido Demócrata Potosí, pero no lo dejan. Dura dos años intentándolo, lo vuelven a encarcelar, lo golpean y lo torturan dentro de la cárcel, y entonces él cuando sale, pues, se repliega y sigue trabajando de médico. Desgraciadamente, el desarrollo de San Luis Potosí de México no va, digamos, que a la par del desarrollo económico, el desarrollo político, el desarrollo social. Entonces todavía nos mandan a gobernar otro cacique, que se llamaba Carlos Conjituz Barrios, que era líder de un sindicato, que, en fin, viene a gobernar a San Luis, pero lo hace de forma tal que la gente no lo acepta, y entonces buscan tener un contrapeso lanzando a alguien a presidente municipal de San Luis Potosí. Recuerdan a Nava, van y se lo proponen, él piensa que ya está viejo, en fin, que está grande, pero lo convence, se lanza y triunfa contra el PRI. Pero las condiciones políticas no cambiaban del todo. Entonces, se pensó en la posibilidad de que Nava pudiera ser candidato a gobernador. Las elecciones en San Luis Potosí tienen una gran trascendencia simbólica debido a la gran estatura moral del candidato de oposición, Salvador Nava. El caudillo cívico de los años 60, enfermo de cáncer, da su última pelea por la democracia. Lo postula el Frente Cívico Potosino, formado por una coalición del PAN, el PRD y el PDM. El Congreso del Estado otorga el triunfo al candidato del PRI, Fausto Zapato. Entonces, si dice el doctor, nos vamos a una resistencia cívica, ¿no? ¿Cómo? Yo me voy a una marcha por la dignidad a México y aquí ustedes a ver qué hacen. Él decía, mientras al pueblo no se le trate con dignidad, es lo que se tiene que luchar. No se le trate con dignidad. No se le trate con dignidad. No se le trate con dignidad. y se va a aportar realmente con patriotismo, con decencia, con ganas de respeto al pueblo mismo al que le debe o no servir y que se cuiden mucho nada más de entrar a las luchas políticas y arrastrar a la gente. ¿Qué era un líder cívico? ¿Cuánta falta le hace a México la existencia de líderes como Salvador Nava? Salvador Nava, este hombre que generó un movimiento que perdura desde luego en San Luis Potosí.